¡Los invitamos a Costa Esmeralda de la Ciudad de México! Sí, un saludo a toda la gente de aquí que es muy cálida y el lugar está muy bonito. La verdad, para todas las personas que vengan aquí a Costa Esmeralda, sí se los recomiendo aquí el Pulpo Loco. Es un amigazo, de verdad, lo que pidan, está rico, está sabroso, sus camarones, sus mojarras, lo que ustedes pidan, sí se los recomiendo, de verdad. El Pulpo Loco no está, pero de lujazo, está lujoso, lujoso el lugar. Nos pareció muy bonito, bueno, ayer estuvimos en Tecolutla, nos pareció muy bonito, pero esta playa aún es más bonita. Pertenecemos a un grupo de la tercera edad y nos traen a conocer las playas de Veracruz. ¿Y qué desapareció? Maravilloso, todo limpio, todo hermoso y buen trato. Y vengan a conocer, no se van a arrepentir, todo está hermoso y bueno, quedan satisfechas con el servicio. Riquísimo, riquísimo todo, todo muy fresco, hay de todo, dulces, hay mariscos, tortillitas hechas a mano, cafecito de aquí, todo es muy rico. Le hacemos la cordial invitación para que conozcan estas playas de Veracruz. Yo siempre que vengo aquí a Costa Esmeralda me gusta, me encanta y yo creo que no cambiaría yo a otro lugar más que venir aquí al Pulpo Loco. De verdad, mi respeto es el lugar muy limpio, sus baños, sus sanitarios, la comida, el sazón. Toda esta gente que venga por ahí a visitar el Pulpo Loco aquí en Costa Esmeralda, está al 100 o al 1000. Mi respeto, el restaurante, el Pulpo Loco, pásensela bonita, lo mejor de lo mejor y buena tarde a todos los que vengan por acá de este lado a Costa Esmeralda. Pulpo Loco, de verdad es mi restaurante, el número uno. Me gusta, mucho.